Hola, queridos suscriptores del canal de Noticias ANSES. Bienvenidos nuevamente a este pequeño canal. Y hoy veremos dos formas diferentes de consultar en los expedientes en ANSES. Iniciaste un trámite de jubilación, de pensión, un reconocimiento de servicio y querés seguir cómo va el expediente, si ha sido resuelto, si ha sido rechazado, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver estas dos formas de ver tu expediente. Suscríbete al canal y dale click a la campanita, como siempre les pido. Bueno, vamos a la página de ANSES. Vamos a ir acá abajo a donde dice consulta de expediente, clickeas ahí y acá colocas el número de expediente que te dieron en ANSES. Cliqueas en continuar y ahí te va a aparecer cómo va tu expediente. Para mí, la mejor forma de ver realmente el expediente es a través de mi ANSES y vamos a ello. Me parece más completo. Vamos a mi ANSES. Ingresas tu Quill y tu clave de seguridad social. Bueno, ya estamos en la página de inicio de esta persona. Si vos entras a mi ANSES y te figura un cartel rojo acá que dice actualiza tus datos porque hasta el 31 de diciembre 2021 tenés tiempo para colocar bien tus datos y verificarlos porque si no, después de esa fecha no vas a poder consultar nada. Así que es importante que cada uno de ustedes ingrese con su clave de seguridad social. Vamos a consultar los expedientes de esta persona. Entras acá a jubilaciones y pensiones. Vas a consulta de expediente y acá te aparece pensión derivada o una jubilación. Lo que tienes iniciado. Cliqueas sobre el número de expediente y bueno, acá te sale absolutamente todo. Te sale el dato del expediente, la carátula, el beneficio y si fue resuelto en forma favorable o no. Y a dónde se encontraba ese archivo o a dónde se tramitó, digamos, el expediente que vos iniciaste. Bueno, para mí es la forma más completa de consultar un expediente porque aparte puedes volver y ver expedientes que han sido rechazados. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Si es así, dale like, comentalo, compartilo y nos estamos viendo. Hasta pronto.